¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en esta nueva y renovada emisión de la Quiñela. Volvimos después de un ratote de no haber Quiñela porque no había partidos de la Liga MX, pero decidimos sacarla lo antes posible para que tengan más tiempo. Para que puedan participar con nosotros. Y como siempre, el buen Joro me acompaña aquí a una pantalla de distancia y enfrente de mí. Joro, saluda a todos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Ya estamos listos y dispuestos para empezar con esta emisión de la Quiñela. Ya estoy emocionado, ya estoy esperando este inicio de torneo. Ahí siempre es algo que deja ahí la idea o lo que pasó con lo del torneo pasado y ahora con la renovación de los equipos. Ver qué es lo que va a pasar en este torneo. Exactamente, y pues como ves, si no nos hacemos más tiempo y pues iniciamos de una vez ahí con los partidos. Así es Carlos, pues si quieres me adelanto, no sé cómo van a quedar, pero pues voy. Querétaro es el equipo que inaugura este torneo Apertura 2021 el 22 de julio a las 9 de la noche contra el América. Carlos, dime tu opinión, ¿con quién vas? Pues yo le voy a poner un empate, digo, pues sí, chacando ahí los números del América y de, bueno, de este encuentro, pues el América le sienta bien ahí jugar en la casa de los gallos, pero pues digo, vamos a ser benevolentes con los gallos blancos, pues le vamos a poner empate. Yo discrepo, Carlos, ahí yo me voy a ir por el América, yo creo que en esta jornada número 1 el América va a estrenarse con una victoria. Ok, muy bien, y pues en el siguiente encuentro el Necaxa recibe al Santos Laguna el viernes 23 a las 7 de la noche, y pues lo podrán ver en Tebasteca y en TUDN, ¿por quién vas, Jorón? Pues otra vez vamos a hacer la sorpresa, los visitantes van a ganar, Santos, vamos por el Santos. Ok, pues yo digo que el cambio de directiva le va a caer bien ahí al Necaxa y pues le vamos a poner que gana el local. Ahí con los rayitos del Necaxa ya para el mismo día 23 de julio, 9 de la noche, el Bravos de Juárez, tu equipo favorito contra los Diablos Rojos del Toluca, ¿con quién vas? Ya sé, ¿con quién vas? ¿con los verdes? Pues no, porque le voy a poner un empate, para mí este, el Tuca va a ir a aplicar el tucamión ahí contra el Toluca y pues no va a haber goles en este encuentro, va a ser un 0 a 0. Pues aquí yo me voy a seguir yendo por la visita, yo creo que el Toluca sí es posible que le gane a estos Bravos de Juárez. Ok, pues el siguiente encuentro que va a ser ya el día sábado 24 a las 4 de la tarde, Pachuca contra León y lo van a poder checar ahí en Fox Sports y Claro Sport. ¿Cómo va, Jorón? Aquí ahora sí, yo creo que esto es un, no, ahora sí ya vamos por el local, Pachuca le gana ahí a León que está estrenando, pues no sé que estén estrenando, creo que un nuevo horario, ¿no? Porque vean jugado los lunes, ahora ya regresan a los sábados y un horario muy, muy temprano, ¿no? Para ser sábado. Pues sí, así es, yo también voy por el, por el local, el Pachuca creo que, que va a ganar y pues a ver, vamos a ver qué, qué tal. Sale, vale, también el sábado 24, pero ya a las 9 de la noche, las chevas del Guadalajara contra el Atlético de San Luis, Carlos. Pues yo le voy a que gane el San Luis, vas a ver que, pues ahí medio equipo de las chivas, pues anda en Tokio y pues ahí va a aprovechar el San Luis. Eso sí, tienes razón, Carlos, pero no, yo creo que empatan, yo me voy por el empate, yo creo que ahí empata a cero goles las chivas y el San Luis. Ok, y el siguiente encuentro ya el domingo a mediodía, horario acostumbrado por los Pumas que reciben al Atlas, ¿cómo ves? ¿Quién se lleva el partido? Yo creo que los Pumas de Lilini van ahora sí a lograr la hazaña y ese torneo puede ser que sea el efectivo y vámonos por el local. Pues para mí va a ser un aburridísimo empate, siento que pues los Pumas ya no es lo que era, entonces pues así como decía el de los Simpson, entonces pues va para el empate. Mi viejo Puma ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Y bueno, el siguiente partido es Monterrey a las 7 de la tarde, ahí mismo día domingo 25 de julio contra el Puebla, ¿con quién le pones tus canicas, Carlos? Pues yo siento que va a ganar el Monterrey, al Puebla lo desarmaron bien gacho y pues casi no va a tener partidos de preparación y pues el Monterrey pues prácticamente se supondría que por esa plantilla que tiene, pues casi casi los pones en la cancha y juegan solitos. Pues sí, y como los pones en la cancha y juegan solos, yo voy por el empate porque te digo que con el Puebla se asoncejan estos de los rayados y le echan mucho a su confianza y entonces ahí luego ese exceso de confianza les cobra cara las facturas, entonces empate. Ok, en el siguiente encuentro los cholos reciben ahí a los tigres el domingo a las 9 de la noche, ¿cómo ves, Joro? Yo creo que empatan, todavía el Piojo no le va a agarrar el show ahí a los tigres y pues los cholos van a saber cuidar su casa y empatan, ¿tú? Lo que diga mi compañero, profesora, igual voy por el empate, por los mismos argumentos que acabas de decir, Joro. Y ya para el horario super especial, lunes, ya mandaron a Cruz Azul el lunes 26 de julio a las 8 de la noche, ahí juega este equipo campeón contra el Mazatlán, ¿le dará campeonitis, Carlos? Pues yo creo que sí le va a dar campeonitis, pero va a ser, este, no de sopetón desde el primer encuentro aquí, les voy a poner que empatan, pero creo que no va a ser, o al menos yo así lo considero, que no va a ser un buen torneo ahorita para el Cruz Azul, vamos a ver qué sucede. Eso sí, yo voy ahí también con empate, ahí también yo creo que siempre le cuesta trabajo a los equipos que vienen de ser campeones, iniciar el torneo, no sé por qué, como que no se la creen o están sobrados y pues también no, el resultado a veces no se les da, entonces yo también voy empate. Ok, perfecto, pues ya fueron los partidos de esta jornada número uno de la Liga MX, y pues ya saben que ahí pueden dejar su quiniela en los comentarios, vamos a dejar fijado un comentario, el primer comentario para que puedan copiar ahí todos los partidos, y nada más a un costado le puedan poner local o L, empate o una letra E o visita y una letra V, entonces ahí para que sea más práctico y más fácil para todos nosotros, y pues creo que es todo porque pues ahora sí, pues es la primera jornada, entonces pues ahí le esperamos todos sus quinielas. Y buena suerte a todos los que vayan a participar, ya este, pues se recibirán todos los mensajes hasta el 22 de julio a las 8 con 59 minutos, entonces para que participen completamente ahí en su quiniela, y pues compartanla para que más gente participe, y pues hay sorpresas, pero todavía estamos afinando detalles, entonces no se puede adelantar nada, pero pues participen y de una vez empiezan a hacer sus puntos, porque pues yo creo que a la gente que participe, aunque todavía no esté la dinámica, pero sí la vamos a tomar en cuenta para, para la dinámica, y entonces no se pierda lo que es la jornada número uno, ¿no? Exactamente, ahí participen, denle like a los videos, compártalos en sus redes sociales, y algo bien, bien, bien importante, suscríbanse al canal, porque eso también les va a servir y les va a ayudar para participar, y bueno, lo que tenemos ahí planeado, entonces, pues váyanse suscribiendo, ahí conforme lo vayamos afinando, y vaya quedando bien, pues ya les vamos a decir qué onda, y pues vayan ahí participando semana a semana, porque les va a convencer. Exactamente, Carlos, entonces ya me despido, ahí te la robo otra vez por derecha, yo soy Joro, les mando su abracito virtual a toda la gente suscrita, y pues amigos y amigas, Carlos, te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, adiós, bye. Muchas gracias Joro, y pues yo soy Carlos, por ahí también me dice el fútbol que va a sacar su, su quiniela el próximo lunes, entonces pues les vamos a dejar aquí arribita la tarjeta para que la vayan a ver después, después del día lunes a las 3 de la tarde, que es regularmente a la hora que publicamos los videos, y pues ahí a ver si le hacen, a quién le hacen más casos, si a él o a nosotros, y pues ahora sí, ya no hay nada más que decir, yo me despido, yo soy Carlos, muchas gracias, ahí les encargamos el changarro, cierran todo, y nos vemos porque aquí espantan, y esto fue... Lucky deal... Lucky deal... Aaaaaaah... ¡Gracias!